Los ojos pesan del cansancio, las piernas me duelen de acá. El sol se asomó boca auténtica, y en mí me quedan las ganas de llenar. La noche triste por tu alegría, suena el cielo y encuentro el dolor. Porque otra vez se va mi cuerpo, por ahí, a brotar sin tu canción. Y contando hasta diez con un caño en la sierra, se preparó una vieja estación. Y soñando quizás no jamás sentiré, ese abrazo tan dulce y peor. Y soñando quizás no jamás sentiré, ese abrazo tan dulce y peor. El histórico del silbido del tren, mis segundos se están acabando. No nos vamos a volver. El gatillo es la dur Aaron. Mi abrazo es abrudo, pero solto y seguro, que hoy se acaba mi mundo. Y con caso hasta tres, con el baño en la sien, se perdió en mi piel ese amor. Y soñando quizás nunca más sentiré, ese abrazo tan dulce y peor. Que me diste una vez, sin pensar en por qué, hoy responde un disparo a tu voz. Que me diste una vez, sin pensar en por qué, hoy responde un disparo a tu voz. Que me diste una vez, sin pensar en por qué. Que me diste una vez, sin pensar en por qué. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!